Perdón, pido disculpas Chicos, venimos con una misa a la vieja usanza Vosotros y el pater juntos aquí viviendo un montón de aventuras Venimos con una misa entre semana pero con entrantes ¿La vieja usanza? ¿Qué te lo he dicho? Como entrantes tenemos Dopaje en el powerlifting En el powerlifting español Chicos, lo de las agujas Que esto es demasiado ya, porque ha sido un junior Los juniors son cachorritos, son muy pequeños Que se dotan desde que nacen machos Luego también tenemos Valdivia se cambia de casa Marguino sufre un desamor con Andonis Y el mensaje del rey Madelman Buenas noches Sí, porque Madelman ha aparecido con un mensaje pacificador Que se parece un poco al típico mensaje navideño del rey Buenas noches Del rey de España Español de España Español de España ¡Dios! ¡No! Latam, vaya corazón de mierda, eh Latam nos queremos mucho Pero Español de España, ese meme, mola un montón Y no digáis ni mu, eh Que sois los primeros que en internet que yo os veo, eh Tú te vas a un vídeo, ¿vale? Donde sale, yo qué sé Toy Story en Español de España Y aparecen, los delatan, eh Poniendo que en Español Latino mola más Bueno, esto se ve sobre todo con Homero o Homer Que en España es Homer y ahí es Homero Y siempre estáis igual, que en Español Latino mola más, eh Y sois vosotros los que empezáis con ese pleito, eh Y no decimos nada Así que dejadnos el Español de España Español de España Que chocas ahí, estuvo brillante Pero tú fíjate, eh Que no es por enfrentar aquí las comunidades, eh Lo que nos faltaba Tenemos aquí la comunidad fitness en llamas Pues como para enfrentar Latam y Español de España Tú fíjate, casi siempre son ellos diciendo que es mejor Homero Y el doblaje en latino Tú fíjate que no te miento Latam, esa te la comes, eh Esa es verdad, eh La cosa es que producción Échatelo Producción nos ha traído aquí una spam sibilina Y es que me he traído hasta el bote para hacerte spam No es que me traiga la creatina, no Aquí, venga, cazos, para dentro Venga, cazos, te imaginas, eh Entre vídeo y vídeo, venga, cazos No, pero lo he traído simplemente para hacer el spam ¡CREATINA! Creatina con sello Creapure, eh Que os ponéis muy histéricos con esto, eh Que lo sé yo, eh Que cuando trabajé con otra marca que no había sello Creapure Joder, había alguno que no compraba, eh Por el sellito, eh Así que ahora ya no tienes excusa Me cago en la puta Que te meto con el bote, eh Fuera coñas, eh Que no me compraban los cabrones ¿Por qué no te digas sello Creapure? ¿Sello Creapure? ¡Qué buenidos! Código zorro para un 10% en Proe Nutrition Link en la descripción de todos los vídeos Bien, chicos, vamos con el primer entrante Nuevo caso de dopaje en la AEP Asociación Española No voy a hacer la broma, eh No lo hago Asociación Española Chocas Dilo De España De Powerlifting Encima, digamos que depende de la IPF International Powerlifting Federation O sea, sé que estos hacen las cosas medianamente bien Creo que son los que más prestigio tienen a nivel mundial Pues resulta que al campeón de España, Junior, le hicieron control Y pues que no lo ha pasado Se acaba de confirmar Acaban de salir las listas oficiales de la IPF Confirmando que el que quedó en primer lugar ha dado positivo Recuerden que Junior, si no recuerdo mal, es entre 19 y 23 años O sea, que son muy jovencitos, son muy pequeñitos Son bebés, son cachorros, está eso sin madurar, está tierno, está blandito, eso Les crecen antes las jeringuillas que los dientes, señores De 19 a 23 y mete ahí la jeringa Pero bueno, por favor La cosa es que yo me he enterado porque ha salido en Instagram un chaval que se llama Lo voy a mirar, es que no me acuerdo Acandresca ¿Quién es ese tío? Se llama Acandresca, sí, se llama Acandresca, no te estoy mintiendo Madre mía, amigos, vaya noticia os tengo que dar En Instagram se llama Acandresca Su madre fue a la inscripción de nacimiento y le puso Andrés Pero él lo mutó Acandresca Obviamente Forte no le conoce Daba cara, dime cómo te llaman, nombre y apellidos Bueno, pues Acandresca, Andrés para los amigos Que también te digo, Andrés, me llevas un pelo ahí, tío, así Todo apelmazado, que pareces un seto Acandresca quedó en segunda posición Le hicieron control antidopaje al primero y al segundo O sea, sí, Acandresca, lo que pasa que Acandresca es de la Natipandi Y obviamente, pues va limpio, lo que pasa que el primero no Quedé en segundo lugar Después de la competición Nos hicieron el control antidopa impertinente Tanto al primer clasificado como al segundo clasificado O sea, a mí y al que ganó Bien, pues Menos 105 Yo, obviamente, sabía que no había podido dar positivo de ninguna de las maneras Porque jamás he consumido ninguna sustancia dopante En mi vida ¡Natural! Por lo cual, todo apuntaba en una misma dirección Y hoy mismo, no sé a qué día estamos Se acaba de confirmar Acaban de salir las listas oficiales de la YPF Confirmando que el que quedó en primer lugar Ha dado positivo Por lo cual, soy yo campeón de España Junior Pero Seto, felicidades La cosa es que es una victoria un poco agridulce Porque es una victoria en los despachos Y claro, a estos levantadores lo que les gusta a ellos es ganar en el campo de batalla Desde luego, no de la forma que me hubiese gustado Sin duda no fue mi mejor competición Pero se ha hecho justicia Se pilla antes a un puto mentiroso con cojo Por lo cual, pues una victoria un poco descafeinada Pero claro, a lo mejor también entra rico Porque igual, igual no se lo esperaba Acandresca, felicidades, tío En serio, sigue por el camino de la Natipandi, eh Cago en Dios Natural Segundo entrante, chicos Y es la noticia de que Valdivias, Víctor, se ha cambiado de casa Hace poco más de un año se pasó a un casoplón Con una piscina de la hostia Un garaje de licopón Pero estaba un poco En tierra de nadie Estaba un poco a tomar por culo de todo Estaba como una especie de descampado por ahí Por lo visto, este casoplón no ha cubierto las expectativas que tenía Y se ha mudado a un sitio más céntrico y ha pasado de casoplón a duplex Pero duplex en una de las zonas más lujosas de Madrid Lo ha dicho en la descripción Espérate, que te lo leo Dice exactamente Me mudo a mis 28 años a la urbanización de pisos más lujosa de Madrid Un auténtico sueño Ha cumplido un sueño Aquí todo el mundo cumple sueños menos nosotros ¿Esto para mí? Tú y yo viviendo una pesadilla Nuestra vida es un infierno Pero estos tíos, 28 años, eh Es literalmente un sueño Le saco una década Van muy jóvenes estos 28 años y se muda a la urbanización de pisos más lujosa de Madrid Yo creo que es una decisión acertada Porque, a ver, un casoplón de esos está muy bien Pero de verdad que eso estaba en un descampado de mala muerte Que eso estaba alejado de todo, eh De todo el mundo La casa actual, como casa en sí, no es tan guapa Porque es un duplex Que es muy guapo, no te voy a decir que no Pero el casoplón, pues es un casoplón Pero aunque el duplex no sea ese casoplón La zona sí que es mejor Entonces, si quieres priorizar vida social ante casoplón Pues obviamente, pues es una decisión acertada Aparte que es la decisión que ha tomado él Y él sabrá Él tendrá sus motivos Mr. Marky nos vuelve a YouTube Y quiere documentar la fase final De la preparación para su última competición Recientemente, Marky nos dio la noticia De que quería Como un último baile Y cuidado tú Que me muevo igual que un gusano He vuelto Hace poco dio la noticia De que quería competir por última vez Porque se le quedó la espirita clavada De no competir en Classic Visi Se le quedó mal sabor de boca Y dijo, último baile Con todo lo que conlleve Porque va loco, eh De la natipandino va, eh Ya lo dijo él, eh Natipandino va Natural Va con la moto La gorda Pero va a ser un último baile Y digamos que vuelve a YouTube Porque supongo que querrá documentar Como, bueno, pues lo típico Pido disculpas Nunca sabremos si estoy sobreactuando O realmente mi inglés es así Nunca lo sabrás Igual te estás riendo de mí Y soy yo el que se ríe de ti Nunca lo sabrás Nunca lo sabrás Soy un gran actor, eh También te digo También te digo que soy un poco zoquete, eh Puede ser que sea tan zoquete Como buen actor Puede ser Sorrete, ¿qué pasa? ¿Continuamos o qué? No me mires así Bueno, y todo eso termina en el Softday Eso lo he dicho bien, eh Spayos de España Eso está bien También por lo visto Marquinos ha recibido el constante, eh Pero es que ha sido constante Follow Me ha seguido Andoni Hostia, qué ilusión Que se ha equivocado Pero será hijo de... Andoni Sibilino Estaba como un poco stalkeando El perfil de Marquinos Y se le cayó un follow accidental A mí nunca se me ha caído un follow Accidental Pero algún me gusta Accidental, sí Me ha provocado problemas También Los me gusta accidental Los carga el diablo, eh Han provocado alguna que otra ruptura Yo no, eh Yo tengo que decir Que mis exparejas Estaban locas Pero no tanto, ¿vale? Pero sí que conozco Algún primo hermano Que... Que ha caído, eh Soldado ha caído, eh Soldado ha batido Los me gusta accidentales Peligrosísimos Andoni Eras mi regalo de reyes Eras la mejor noticia del año Y era falso Solo me estaba escotillando Y ya por último chicos Pasamos al mensaje del rey Madelman Buenas noches Madelman ha subido un vídeo Esta semana Pidiendo un poco De unión Pidiendo un poco De paz Pidiendo un poco De calma Sabéis que recientemente La comunidad fitness Ha estado en uno de sus momentos Más críticos De toda la historia Llovían los strikes Los canales de reacciones Pegándose a cuerpo descubierto Contra los atletas De sangre azul Fue una contienda Una batalla Cruel Pues Madelman Ha salido pidiendo Un poco de por favor Veo que hay más toxicidad Que nunca O sea Es una locura Y creo que esto No puede seguir así Lo primero que ha señalado Es lo que te he dicho Que la comunidad fitness Está más tóxica Que nunca Yo quiero pronunciarme Al respecto Porque yo soy un poco De la vieja guardia Yo he vivido La etapa anterior La primigenia Cuando todo era campo Y estoy viviendo Pues la etapa actual Y yo aquí discrepo Un poco con Madelman Yo no creo que este Sea el peor momento En cuanto a toxicidad O en cuanto a gravedad De los casos Antes estábamos Como youtubers En prácticas Y todo esto era campo Las cosas que ocurrían Eran bastante Dantescas Yo creo que antes Eran peores Lo que pasa es que Antes no había tantos Youtubers Y no estaba Twitch Al no haber tantos Youtubers Ni estar Twitch Digamos que Se subía un vídeo Pues de vez en cuando Entonces la sensación Era de que Bueno Pues sí De vez en cuando Una bomba nuclear Pero eran pocas Pero la bomba nuclear En sí Créeme Te lo digo yo Que era peor Luego salió Twitch Proliferaron los Youtubers de reacciones Y claro Twitch te permite Prendes directo Te haces 17 reacciones Y al día siguiente 17 reacciones Y si encima son más Pues claro 17 reacciones Por cabeza Siendo muchos Pues claro Te da la sensación De que esto es una guerra Una guerra constante Pero si tú analizas Lo que hacen estos reaccionadores De nueva remesa No es tan grave Antes Que te lo digo yo Que me indico a mí mismo Antes éramos peores Yo era peor Hazme caso Yo era veneno Éramos más duros Y sibilinos Pero el proceso De grabación en Youtube Pues íbamos más lentos Ahora pues bueno Pues vas ahí A refrescar la página Y otra reacción Refrescar Y otra reacción Resumiendo Antes éramos peores Pero había mucho menos contenido Ahora son más suaves Pero hay demasiado contenido Buena conclusión Sinceramente Hay personas Que no se fumarían Ningún vídeo nuestro entrenando Es que no se lo fuman Porque es aburrido Yo lo sé Aburrido de cojones Ver un vídeo nuestro entrenando Pero luego lo ves Desde el canal de un reaccionador Le pone un poquito de humor Comenta un poco las cosas Desde tu punto de vista Muchas veces lo hacen Desde tweets Que hay una conversación Que uno da su punto de vista Da uno da su opinión Y eso lo hace Más ameno Y ese vídeo Entrenando mío O de otro Al final Te lo acabas viendo Cuando quizás Tú ves el mío El vídeo directamente Entrenando Y dices Esto es infumable Mother Man Ha señalado una cosa Que me ha sorprendido Para bien Que es el hecho De que Las propias reacciones Pueden mejorar Lo que es El producto bruto Como que ciertos vídeos De entrenamiento Son un poco tostón Y bastante aburridos Y que la propia reacción En sí Sea un poco Como la salsa picante ¿No? Y que quizás Hay gente Que el vídeo de entrenamiento No lo iba a ver Pero le pones un poco La salsa picante Y se lo come Yo estoy bastante de acuerdo Y yo Y mi mente Prodigiosa Claro Mother Man Si analizas tus propias palabras Te acabas de dar una directriz Muy buena Si los entrenamientos son sosos Y una reacción Al entrenamiento La mejora Reaccionen ustedes A sus propios entrenamientos Os acabo de dar Una idea magistral De nada Mother Man Reacciona tú A tus propios entrenamientos Tú no subas el entrenamiento Sube entrenamiento Más reacción Pa' casa Así les haces un poco De boicot A los reaccionadores Que si tienen que reaccionar A tu vídeo Realmente reaccionan A la reacción De tu entrenamiento Debido a que yo te reacciono A ti Te he dado a conocer Es verdad Que mucha gente Me ha conocido Gracias a las reacciones De algunos Reaccionadores de vídeos ¿Ok? Y también Tendréis que tener en cuenta Vosotros los reaccionadores Que gracias a nuestro contenido Vosotros Creáis contenido Y con ese contenido Monetizáis Señala también Una realidad Bastante palpable Que es el hecho De que los atletas Pues hacen una pequeña inversión Porque al final Nosotros Nos gastamos Nuestro dinero Nuestro tiempo En contratar gente Para poder crear El mejor contenido posible Nos gastamos los cuartos Y bueno Vosotros realmente Basta con que tengáis Un ordenador Reaccionáis a nuestros vídeos Y a través de eso Pues monetizáis Hagan a un filmmaker Pa' que vayan a grabarle Luego les editan Y obviamente Pues esto cuesta dinero En cambio Los reaccionadores Desde su casa Pues digamos Que tienen unos márgenes De beneficio Pues del 100% Desde tu casa Si te editas tú Margen de beneficio Del 100% Lo ha señalado Pero no me ha quedado Muy claro Porque lo ha señalado Pero no ha hecho Como una especie De conclusión Ni ha hecho un juicio Lo ha señalado Y no le parece mal Pero no ha dado más datos Que yo lo veo bien Yo no estoy diciendo Que esté mal Lo veo bien Pero es la realidad ¿Vale? Lo que sí que es cierto Es que es una realidad Esto es así Me parece bien Me parece bien Me parece mal Me da igual O sea Yo margen de beneficio 100% De hecho yo me edito Los vídeos Y estamos aquí Bueno a ver La electricidad Entonces Dicho esto ¿Por qué no tratamos De buscar La mejor manera De que creando un contenido De todos conjuntos Haya una situación de paz Y no esta guerra Que se ha creado Es una guerra Que se ha creado Porque hay reaccionadores Que reaccionan Tratando de Pues Hacer un contenido De calidad Tratando de ayudar Por ejemplo Os pongo un ejemplo Hulk Por ejemplo Muchas veces Hulk Trainer Muchas veces Hace vídeo reacciones Pues a todos los vídeos ¿Vale? Y él siempre Intenta y dice Mira Ha hecho este agarre Pero si intentáis Aguantar un poco Vais a notar mucho más El trabajo Tal y cual Eso me parece bien Lo que no me parece bien Si que es verdad Que he visto algún vídeo Tuyo también Hulk Y es que Intentas quitar credibilidad Al que está entrenando A lo mejor no te das cuenta A lo mejor no se da cuenta A alguno u otro Que cuando reaccionáis A ciertos vídeos Llevamos mucho tiempo entrenando Muchos sabemos lo que hacemos Incluso yo entreno Pero el entrenamiento No me lo hago yo Tengo una persona detrás Un profesional detrás Que me pauta mis entrenamientos Entonces Que yo haga un entrenamiento Vea a una persona Que esté reaccionando Y dice No lo hagáis así Porque si lo haces así Sienta mal Obviamente Claro que está dando tu opinión Pero me estás quitando credibilidad A mí Y a una persona que tengo detrás A mi preparador Que es quien me está Pautando mis entrenamientos Y ya por último Maderman señala Que ciertas correcciones Que hacen estos canales De reacciones Están bien Y pueden ser una crítica Constructiva Pero cuidado Ciertas correcciones Constructivas Bien Pero no nos extralimitemos Señala que algunas veces Estos reaccionadores Se pasan cuatro pueblos Con las correcciones Y parece que quieren Desacreditar Al atleta Y a su preparador Y yo aquí me voy a mojar Por completo Porque Vamos a hablar Puede haber ciertas correcciones Que de manera universal E indiscutible Pues sean correctas Esto es así Y punto Algunas Puede haberlo ¿Cuál veo yo Que es el problema De corregir a la gente Sin saber el contexto? Pues te lo he dicho Que no sabes el contexto Tú puedes hacer una corrección Que para la inmensa mayoría Para el promedio Sería lo correcto Pero quizás Para esa persona Sin saber su contexto Pues la estás cagando Entonces hacer correcciones A un atleta Que tiene un preparador Sin saber el contexto Exacto De por qué se está haciendo eso O por qué se está haciendo eso así Pues que te la puedes jugar un poco Resumiendo Que puede ser muy osado Corregir a alguien Sin saber su contexto Porque quizás Te pones a hablar con el preparador Y te dice Bueno pues este es el por qué Y ojo cuidado Que tanto el atleta Como el preparador Son humanos Y... La verdad es humano Tendrán sus errores Y habrá correcciones Que sean muy buenas Pero por norma general Si no sabes el contexto de algo Pues puede ser Un poco osado Como puede ser muy osado Por mi parte Agradeceros Los pedazo de likes Que le habéis dado al último vídeo El último vídeo que subí Era hablando sobre ingresos Y te voy a ser sincero Tenía un poco la típica duda ¿No? Porque estas cosas Muchas veces la gente O se lo toma muy bien O se lo toma muy mal Es como que no hay punto intermedio Os oye La habéis atizado Al like Pero de una manera salvaje Sibilina no Salvaje Por lo cual Muchísimas gracias Mola un montón Que seáis así De mente abierta Y se puede hablar De estas cosas Pues tranquilamente Así que nada chicos Agradeceros eso Ha sido una grata sorpresa Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo